Hey amigos Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com Aquí Johan Martínez de TCK Tech Óigame que clase de día hemos tenido Un día tremendo, tremendo, tremendo Para que tengan una idea En una forma simple No hay Instagram, no hay Whatsapp Ni tampoco Facebook La gente está vuelta loca En realidad hay mucha gente que ha descubierto Que Twitter existe en el día de hoy Y que todavía funciona Y si que le han sacado provecho Si, by the way, Twitter lanzó Una cámara La actualización de su cámara Que ahora puedes hacer algo similar A Stories Pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde Pero realmente lo que está ocurriendo Hasta este momento es una caída mundial De Todas las redes sociales que están asociadas a Facebook Así mismo Es como poner todos los huevos en una sola cámara De que alguien lo pateó y se lo llevó de encuentro Uno de los primeros sitios web Que vendar con esta noticia Fue precisamente Downdetector.com Que estuvo anunciando que Por lo menos yo me enteré De que Europa Ya no tenía Instagram O a mi Facebook realmente no me importa mucho Pero esa si fue una noticia Enseguida me llegó Y también han dado algunos reportes O estadísticas De cuáles son los países Y también continentes Con mayor porcentaje de caída Y entre estos podemos encontrar en primer lugar Al continente americano En donde encontramos países Con un mayor porcentaje de gravedad O que han sido bastante afectados Encontramos a México Argentina Estados Unidos Y una pequeña parte de Canadá Que en Estados Unidos En el caso de Estados Unidos Es más importante Instagram y Facebook Básicamente Los gringos no utilizan Whatsapp De verdad O sea En una encuesta del top 10 De las aplicaciones Whatsapp no aparece en ningún sitio Pero si nos afecta mucho Para este lado Por ejemplo En América Latina Donde Whatsapp Es una red social muy importante Un cliente de mensajería Ya para mí Es una red social Una herramienta de trabajo Una herramienta de trabajo Y básicamente La situación que hemos tenido Es la siguiente O sea No podemos mandar mensajes de voz No podemos mandar imágenes Tampoco videos Videos Básicamente Todos los relacionados con multimedia No se podía enviar Los mensajes de texto Si estaban llegando Se tardaban un tiempo Pero realmente Por lo menos Yo he tenido Desde las 2 de la tarde Esa situación Y oye Isaac Facebook utilizó Twitter Para dar algún anuncio De que era lo que estaba sucediendo Claro Porque Oígame Son 2.100 millones de usuarios Gritando todo Por la misma situación Bueno Detallando un poco Sobre lo que sucedió Con Facebook Cuando hizo la publicación En Twitter Hoy realizó un tweet Estaban hablando Sobre que Si Estamos pendientes De que es lo que está sucediendo Con la familia de aplicaciones De Facebook Como dijimos anteriormente El mismo Facebook También encontramos A Whatsapp E Instagram Que es una de las aplicaciones Más utilizadas Hoy en día Dijeron Dijeron de que están Trabajando En poder resolver Este problema Lo más pronto posible Así que Luego de eso Realizaron otro tweet Diciendo O confirmando De que no es un ataque De DOS Ah eso es muy importante O sea No son los hackers Facebook lo han hackeado De toda forma El año pasado Y el día de Cambridge Analytics Y todo eso Pero esta vez No es un ataque Entonces si no es un ataque De hack Que viene siendo No Todavía no se saben Las razones técnicas Ahora Lo que si ha estado Corriendo Por todos lados Es que esta pudiera ser De las primeras pruebas En lo que Muchísima gente Ha estado hablando La unificación De la mensajería Entiéndase Y eso Eso es a raíz De unas declaraciones Que diera Max Zuckerberg Por allá Por el día 6 de marzo O principios de marzo Donde decía Que para fines de ellos Poder garantizar Entre comillas La seguridad De la plataforma Y van a tener Que integrar Toda la mensajería En un solo dispositivo O sea En un solo En un solo lugar Entiéndase Unificar Lo que es Facebook Messenger Unificar En ese mismo lugar Lo que es WhatsApp Y también Las mensajerías De Instagram Wow O sea Eso tiene A cualquier cantidad De gente nerviosa Nerviosísima Eso es para empezar Con las cosas Que estuvieron Ocurriendo Y por qué La gente está Hablando de esto Aunque no hay Una fecha específica Donde se inicie Esta situación O este proceso De unificación Si se entiende Que a finales Del 2019 O a principio Del 2020 Esto estaría ocurriendo Va a ser forzado Según Mark Zuckerberg No Lo que estaría Ocurriendo Sería Que cada quien Va a poder Decidir Si entra O se unifica Todas sus redes sociales Otra de las preguntas Que se han estado Haciendo la gente Es si se crearía Una especie De messenger Masivo Donde Tu O una aplicación Donde tú Pudieras tener Las tres cuentas O lo guiarte De una sola vez Y entonces Tener acceso A todo Pero ese es un gran proceso Exacto Son miles de millones De mensajes Millones de mensajes Entonces Por ahora Tampoco creo Que vaya a crearse Una nueva aplicación No creo que sean tan locos Como lo que hizo Google Un trabajo Que Google Tenía Toda la de ganar Con Gtalk Y entonces Lo que prefirió Fue lanzar Alop Que de hecho La cerraron Esta semana En el día de ayer Y también La de video No recuerdo Pero el caso Es que Ellos no creo Que vayan A lidiar Con eso Solo hecho De convencer A más de Dos mil millones De usuarios De que Todos los mensajes Van a estar integrados Ya es una locura Ahora Tiene su lado oscuro Definitivamente Tiene su lado oscuro Dos lados Uno El tema De que si Alguien hackea Esa base de datos Va a poder tener acceso A todos los mensajes Sin importar La plataforma Ese es el primero El segundo Es el tema Relacionado con la privacidad Y es básicamente Ahora Facebook Va a saber Enlazar A perfección Con quien hablamos Donde hablamos Y de donde hablamos Ya ellos tenían Un approach Importante Al momento De adquirir Whatsapp Y unificar Las bases de datos De Whatsapp Con la de Facebook Y de hecho Creo que la semana pasada Hablábamos sobre El tema este De que el número De teléfono Asociado a tu cuenta De Facebook No lo vas a poder borrar No Entonces Eso fue un boom La semana pasada Esa fue la locura La semana pasada Pero esta semana Si tenemos eso pendiente De que ahora Ellos van a saber Si tu Estás hablando Con una persona Por Whatsapp Y te vas a Instagram Ellos van a saber Que sigues hablando Con esa persona Si te vas a Facebook Messenger Van a poder saber Que estás hablando Con esa persona Ahora ¿Cuál es el Entre comillas La idea con todo esto Es que si una persona No tiene Por ejemplo Facebook Messenger Alguien que si tenga Instagram La mensajería de Instagram Va a poder mandarle Un mensaje a esa persona Si no le llega A través de la aplicación Le llegaría a través De un SMS Exacto Entonces Ahí está el asunto Ahora Todo esto Todo esto Viéndolo de forma macro Está orientado A una sola cosa Colectar Toda la información Posible De hábitos Y formas de uso De nuestra interacción De los usuarios Y todo esto Es orientarlo Al tema de la publicidad Recuérdense que Esta Una de las cosas Que se ha estado hablando Para mediados ya De este Marzo O principios de abril Es empezar A insertar Publicidad Directamente En los stories De Whatsapp Si Y entonces Una de las cosas Que hasta ahora Hasta ese punto No se podía Como monitorear Era la interacción Que tenían los usuarios De Whatsapp Cuando entra la publicidad En juego Si hay un monitoreo Si hay un seguimiento Si hay estadísticas Muy muy importantes Que se pueden colectar A través de esto Y eso es una de las cosas Que va a estar haciendo Entonces continuamos Con la situación Que está pasando Facebook ahora mismo En este momento En este momento No tenemos idea De que está ocurriendo Dentro de los servidores Y en la cabeza De hecho Hay una imagen Parecida a esta Que estamos poniendo De una persona Tirada en el suelo Llena de cables Por todos lados Esto es más o menos Lo que se está viviendo Y ahora mismo Twitter Está con muchos memes También Oh no Todos los memes Siempre Y gente Que no conocía A su familia Hasta que se cayeron Las redes sociales Cualquier cantidad de cosas Pero no vamos a hacer Este video demasiado largo Básicamente Queríamos informarle De esta situación Y por donde andan Las teorías Conspiranoicas Relacionadas Con este tema Y de cual Que esto es más Que una prueba De cara Hacia una fusión Y fíjate Que ha durado Prácticamente El día completo Esta caída Pensé que iba a durar Aunque sea una hora O dos Pero se ha pasado El día completo Si Prácticamente Tenemos desde El primer reporte Inició Las 11 de la mañana 11 de la mañana Aquí en República Dominicana En este momento Son las 8 de la noche Aquí en República Dominicana Y todavía presentamos Múltiples Múltiples Situaciones Con Todas las redes sociales O las más populares Que es Facebook Que Instagram Y también el mismo Whatsapp Y no importa Si es la aplicación O el El escritorio O sea Igual está dando Las mismas situaciones En todos lados Así que Lo pueden encontrar En todas las redes sociales Como TCK Tech Ahí estamos subiendo Mucho contenido Sobre tecnología En mi caso Arroba Instagram Tanto en Twitter Como en Instagram GadgetDominicana.com Ahí tienen muchísima Información En detalle De todo lo que hemos hablado Exacto Así que nos vemos En una próxima Hasta una próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.